Se me va a quemar el corazón Se me va a reventar el ayer De la poca voluntad De lo débil pa' olvidar De esa tarde de motel Se me desafina el alma Se me aprieta aquí dentro Mátenme las ganas Quiero del amor desaprender Ay, se me quema el corazón Y lo sabes Ay, se me quema por los dos Tantita madre No me estés elborotando Necesito olvidarme de ti Hiciera la receta Para quedarme quieta Extraño más que nunca No te voy a mentir Ya sabemos Que nos hacemos mal Lo sabe Mi boca pintada De lamento Eras tan innecesario Tú y tu sexo ordinario Carnicero emocional A veces te amo A veces te odio A veces quiero desbloquearte Me duerme hipocondriaca Todos dicen que estoy flaca Quiero del amor desaprender Ay, se me quema el corazón Y lo sabes Ay, se me quema por los dos Tantita madre No me está desalborotando No soy tuyo No soy tu souvenir Y pa' sanar las grietas Ay, te va la neta Te odio más que nunca Me despido Me despido De ti De ti Ay, te va la neta Te va la neta Amigos Compuente Amigos ¿No? Quién? Si Gracias por ver el video.